Que no se te pegue el coronavirus, que no se te pegue el coronavirus No saludes de besito, no saludes de manito, hay que tener cuidadito, mejor hablar de lejitos Que no se te pegue el coronavirus, que no se te pegue el coronavirus No saludes de besito, no saludes de manito, hay que tener cuidadito, mejor hablar de lejitos Hay que lavarse las manos, muy bien con agua y jabón Brotas las palmas completas, con los dedos entre sí Pa' que la gente no tenga coronavirus Lava tus manos por treinta segundos Cuando llegues de la calle, cuando sacas de reunión Cuando te toques la cara, tus manos seguras son Que no se te pegue el coronavirus No saludes de besito, no saludes de manito Hay que tener cuidado y no, mejor hablar de lejitos